hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del Hustle Caster y en esta oportunidad os traigo pues ese juego del Hustle Caster pero quería mostrar cómo es hoy día lunes cuando ha terminado la el portal o está terminando el portal para que veáis lo que he hecho vamos allá vamos allá bueno sigo siendo trono 6 tengo un poquito más de poder tengo 325 mil no es mucho más pero tengo un poquito más el portal está terminando quedan muy poquitas almas de oscuras pero ya no me vale la pena pelear me he cogido todas las todas las gemas que daban las 900 esto las he cogido todas he cogido dos cofres de estos he cogido uno de esto me he comprado esto como habéis visto y de esto me he comprado 3 y son anillos son anillos dorados vamos legendarios para que veáis una se lo he puesto a él uno se lo he puesto a a Magali que es la maga y ahora se lo he puesto al sacapunta que es un es un tanque y he fabricado esto no lo he podido hacer como se dice legendario todavía pero poco a poco poco a poco señores bueno he hecho eso y aparte yo comencé con 1900 gemas y tengo 2200 veis que vale la pena lo único es que claro también me han salido logros y he hecho logros entonces ahora he decidido no seguir haciendo la el portal porque ya no tengo en qué gastar más por ahora y me he dedicado a a quitarlos la invasión que tuve y luchar contra algunos enemigos más que todo para ser maná y seguir fabricando cosas pues lo que te quería recomendar es si puedes hacer el portal hacer portal hasta donde llegues no importa yo estuve alternando un momento que pelean estos yo estuve alternando entre el 23 25 y 19 dice mucho 19 porque el 19 porque es muy fácil de vencer para mí y gastaba cero o muy pocos recursos y además ganaba ganaba el de el de resucitar ganaba muchos recursos mira lo importante entonces te recomiendo que hagas el siempre siempre que puedas ahora que eres pequeño como yo o más pequeño siempre que puedas aquí el el portal e intentes ir primero que nada por esto que fue lo que yo hice yo primero fui por esto después me compré uno de estos de diamantes 250 después fui a por este otro el segundo y después ya empecé a ir por todas las gemas y después como seguí peleando me fui a por el tercero de este después como me sobró a también me compré este un amuleto épico que no sé si me sirvió y después como me sobró me fui a por este y compré también dos de esto que no eran gran cosa pero eso es lo que he hecho y ahora pues bueno me he dedicado a hacer con dinero un poquito de mira recompensa y qué mal ahí un poquito de esto de arenas más que todo para sacar algunos algunos cofres mira tengo estos dos que me va a decir que me va a dar madera o dinero que ya los tengo a tope pero bueno tengo que abrirlo y me da esto que no lo puedo usar todavía son 40 y pico de nivel vamos a abrir el otro y así me da las manzanitas esto es verde ni lo veo ni lo veo bueno es importante que vayas con manzanas a tope para el día viernes que es cuando abran el portal ok otra cosa que me compré me metí aquí en la tienda y me compré este que me lo cambiaron y este lo que hace es que cuando muere de vez en cuando reduce la eficiencia de recuperación de salud de todos los enemigos en un 30 40 por ciento y dura 6 segundos está bastante bien no es el mejor pero bueno está ahí está ahí y poco a poco es armar a tus guerreros como lo estoy haciendo yo y bueno no voy a subir todavía al 7 no creo que suba todavía al 7 tengo mucho que subir de armas y eso ahora estoy creando una armadura y un arma que quizá no me sirvan de mucho pero tengo que ir tratar de hacer algo más legendario un arma legendaria y otro traje legendario que para eso pues se necesitan los las piedras que todavía me faltan vale bueno pues nada eso es todo por ahora ha sido súper corto pero bueno bueno para que veas mi evolución después del después del portal y yo creo que cuando empecemos el próximo portal con todo lo que te dan a diario llegaremos a los 3000 diamantes o estaremos por ahí pero recuerda una cosa que cada semana yo cada vez que inicia el portal yo estoy pagando un duende que en vez de pagarlo cada dos semanas lo he pagado cada semana y eso también me garantizo que gasto los diamantes en eso en cuanto me queda ahora de duende a ver el duende lo tengo aquí el duende aquí 33 días más de un mes entonces te vas garantizando que tienes ahí en tres meses jugando pues tendrás seis meses de duende ya no te esmeras en pagarlo de nuevo y así vamos mira estoy entrenando otros personajes tengo todos ya de cinco estrellas todos todos son de cinco estrellas al punto todos son de cinco estrellas al punto que me dieron otro que cinco estrellas lo tengo aquí esperando para cuando suba y me habían dado una chica pero era tres estrellas y la tiré no me interesa nadie que no tenga nivel cinco estrellas esto se me falta una que se está entrenando para ponerlo a tope y luego dedicarme a subir subir al siete pero todavía no cuando tenga equipo yo creo que voy a tardar uno o dos semanas más así que pronto 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 verás la evolución y además vamos a ver cuando comience el próximo portal cuánto tendré de diamantes quizás tenga no no creo que llegue a tres mil pero dos mil quinientos por ahí sí así que bueno gente espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y si tienes alguna duda o lo que sea me la comentas y te lo claro hasta la próxima chao chao